Una semana de agitadas declaraciones tuvo Petro, el recién posesionado presidente de Argentina, Javier Milei, lo llamó comunista asesino. Petro no le respondió directamente, pero sí le contestó al saliente fiscal Barbosa. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aunque Petro pareció moderado frente al insulto de Milei, no hizo caso omiso de las declaraciones de Barbosa en Washington, a donde fue para apuntalar como fiscal encargada a su segunda, Marta Mancera. En una entrevista que la periodista colombiana residenciada en Estados Unidos, Ángela Patricia Llaniot, le hizo al nuevo presidente argentino, Javier Milei, este se refirió en términos agresivos al presidente de Colombia cuando la presentadora le preguntó por su opinión sobre diferentes mandatarios del continente. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Milei, conocido por sus posiciones de extrema derecha, alabó en cambio a Trump y al salvadoreño Bukele de manera elogiosa. Donald Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Y el presidente de El Salvador Bukele que busca su reelección ahora. Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. La Cancillería de Colombia publicó de inmediato un comunicado de protesta ante Milei y por orden del presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero. En consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del presidente de Argentina, el gobierno de Colombia llama de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país. Petro, quien esta semana trasladó su gobierno a Chocoy Nariño, aunque sin referirse a Milei, habló de la ignorancia de quienes lo atacan por su ideología de izquierda. Lo que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo. Durante su visita al litoral pacífico, Petro también cuestionó la actitud de Barbosa contra su gobierno. Lo advierto. Hoy en Quibdó, antes de regresar esta tarde a Bogotá, volvió a mencionar al saliente fiscal en duros términos ante la ciudadanía y sus ministros. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, va a intentar coger presos y iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen. No contento con lo dicho, el mandatario llamó sedicioso a Barbosa. Lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Te lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición. A su regreso a la capital, Petro se dirigió al puesto de mando unificado de gestión del riesgo para atender las operaciones de emergencia por los focos de incendio en la ciudad.